Un grupo firme enfrenta una nueva polémica, la revista TV Notas publicó imágenes de su equipo de seguridad supuestamente golpeando a algunos fans que buscaban solo una fotografía y en su reciente visita a la Ciudad de México pues ya ven que hicieron un recorrido y ahí sucedió todo esto, vean. Sí, es que el tema es que los iban siguiendo en las motocicletas y pues según el relato, la gente de seguridad pensó que les iban a hacer algo. ¡Mira! Pero ve, o sea, ahí están las imágenes muy lamentables que pues tal vez primero tendrían que haber averiguado de qué se trataba, ¿no? Porque estás cuidando a una persona a la cual los fans se le quieren acercar y sí, a veces entendemos la euforia y que ellos tienen que hacer su trabajo, pero no con esta fuerza tan excesiva. Y además es que llevaban demasiados elementos de seguridad, entendemos que vivimos en un país complicado, como dices, y que tienen que protegerse, pero era exceso, exceso. Fue excesivo, sí. Sí, entonces como ellos van con la adrenalina de proteger a su principal, como le llaman, entonces cualquier cosa ellos reaccionan violentamente y pues también hay que tener cuidado. Si vas con un famoso, pues seguramente puede ser un afán. Sí, según y según esta publicación, todo quedó arreglado porque llegaron a un acuerdo ahí mismo económico, según la publicación. Pues puede ser, ¿eh? Para evitar, porque como ahora pues puedes evitar una demanda a tiempo, mejor lo hace. Claro, y foto, ¿no? Y foto. Sí, y Edwin Kass, que bueno, no ha hecho ninguna declaración sobre este altercado, él está enfocado ahora en romper otro récord en el Sophie Stadium, que será su tercer concierto en ese lugar. Algunos de sus invitados especiales serán Camilo y El Mimoso. ¡Ándale! Ah, mira, pues está muy bien, ¿no? Sí, le sigue yendo muy bien. Pues mira, ya se alió a 69, ahora con estos integrantes, entonces está padre. Las colaboraciones son las de hoy y suman públicos y lo hemos visto con todos los... Bueno, no todos quieren colaboraciones, pero la mayoría sí. No, ahora que entrevistamos a Bronco, por ejemplo, ellos dicen, celebramos, aplaudimos, que les vaya muy bien, pero nosotros queremos seguir con nuestra esencia y no. Luis Miguel tampoco, o sea, hay varios que no les gustan, pero yo al revés, pienso que hoy abre más puertas. O sea, totalmente, además público.